Tú te hicieras que me las doy de acá, porque yo estoy perdido como unos huevos. Entonces sacaba la voz de nuevo y se acercaba a mí y decía, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Venía bien, le decía, y ahí tú, me decía, oye, tú no me vas a creer, le decía, me acabo otra vez de perder. Oye, es increíble, tú me puedes ayudar. Si le dice, yo voy en el hoyo 14, si usted va detrás de mí, me va en el 13. O sea, un hoyo y otro es mío. O sea, oye, un hoyo detrás de usted, qué bien, le decía, siga, siga. Ya sigo, puta, lo puedo contar, toda la noche está bueno. Porque es una enorme cantidad de hoyos que tiene la cancha. Incluso esa semana habían hecho más hoyos los hueones. Porque me dijo, oye, si usted va a contar el chisterado, si yo no hacemos más hoyos. Me dijo, un hueón, igual, con una maquinita, hacemos más hoyos. Y le dije, no, déjala ir, un 24, casi te digo, dos, cuatro, tres, no hay nada. Y yo, no, 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 esta hueá, hay que cortarla. Y el hueón se fue a la cafetería. Y se encuentra con la vida en la cafetería. Y le dice, hola, aquí está el hueón, te voy a acompañarme. Sí, claro, sí, le dice, ¿te acuerdas de mí? Sí, le dice ella, ¿usted qué había perdido? Sí, pero son tonteras del deporte, güey. Y lo que pasa es que el paisaje es tan maravilloso acá, ahí viendo los abedules, y los pinos, y estos pinos araucarias que hay acá. Y yo, maravilloso paisaje, güey. Me perdí, güey. Y yo, viendo los paisanes allá, güey, qué maravilla, güey. Y dice, claro, entonces tú me reconoces a mí, claro. Le dice, oye, ¿tú qué haces? Me trabajo, yo en ventas. Qué coincidencia, me dice, yo también trabajo en ventas. Mirá lo que es la vida, cómo nos junta, ¿eh? Venta, venta, güey. ¿Y qué vende? No me gustaría hacerme, porque si le digo, usted se ha reído. Pero ¿por qué me voy a reír? Y dice, si no tiene nada de malo, oye, tú vende, que te compra comercio. No, no, ni veo la risa. Pero cuéntame qué vende. No, yo le cuento, pero si usted no se ríe. Te lo prometo, te lo prometo. Que tengamos una conversación fluida. O sea, a Daniel le dice, mire, lo que pasa es que yo vendo tampones femeninos. Y el hueón, ¿será, güey? Fue también la quejo. Las hueás que vende. Y dice, ve, usted, yo sabía que usted se era rey, pero eso no le quería contar. No sé si no me río de eso. Y lo que pasa es que yo vendo a ver higiénico, ¿sabes? Y un novio de sal de usted. No sé si no me ríe, pero eso no me ríe.